Tal como les acabamos de avanzar al comienzo en el sumario, un motorista de 57 años ha muerto en un accidente que ha ocurrido esta tarde en el Paseo de Cuellas de Zaragoza capital. Teresa Rivasés, en el suceso se ha visto involucrado un turismo que había tenido poco antes otro accidente. Sí, por causas que se desconocen y que se están investigando, el conductor de un turismo de 72 años ha perdido el control de su vehículo. Ha chocado primero con un autobús y después ha continuado su marcha por este Paseo de Cuellar hasta alcanzar a la altura de la calle La Puyade a un motorista, a una motocicleta que se encontraba detenida en un semáforo en rojo. Era la motocicleta en la que viajaba la víctima. A consecuencia del impacto, el vehículo ha sido desplazado varios metros a lo largo de este tramo. El conductor del coche ha dado negativo en las pruebas de alcohol y de drogas, ha sido trasladado a la clínica Montpellier. Policía judicial está elaborando el atestado a la espera de que el conductor sea trasladado a los juzgados. El suceso ocurría en torno a las seis de la tarde y la circulación en este tramo se ha restablecido hace tan solo unos minutos.